Saludos, muy buenas noches, les habla el Ingeniero Manuel Guía de Ingeniería en esta oportunidad vamos a iniciar nuestro curso de análisis y diseño de estructuras en concreto armado utilizando el robot Structural Analysis Pro Ingenieros, esta noche vamos a dar inicio a nuestro curso vamos a traer unos ejercicios, voy a traer un ejercicio que quiero que revisemos que vamos a comentar, vamos a hacer algunos comentarios acerca de lo que sería la obra de diseñar los factores que tenemos que tomar en cuenta en estos puntos recordemos algo, las arquitecturas normalmente están estrechamente relacionadas con el sistema constructivo por eso es que tenemos que estar muy atentos cuando el cliente nos entregue una determinada arquitectura para que hagamos nosotros nuestro proyecto entendiendo que solamente estamos encargados de la parte estructural nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo fue diseñada, para qué sistema constructivo fue diseñada y eso es muy 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 importante porque muchas veces en el caso, en la gran mayoría de los casos los arquitectos diseñan para estructuras en concreto normalmente porticadas hacen caso omiso de lo que sería o lo que tendrían que tener en cuenta al momento para cuando la estructura va a ser con un tipo túnel, por ejemplo o que vaya a ser estructura metálica la estructura metálica es muy susceptible a este tipo de cambios a este tipo de consideraciones, sobre todo en base a las luces a la posición de las columnas, etcétera, etcétera que son cosas que no tenemos en cuenta al momento del concreto vamos a revisar dos ejercicios ahorita vamos a tomar uno, ya yo he escogido uno pero yo quiero que veamos los dos enfoques por ejemplo, este que están viendo acá es un enfoque a una estructura tipo túnel esto es una estructura netamente hecha con muros de ductilidad limitada que es el nombre técnico que normalmente se le da aquí tenemos unas arquitecturas simples son edificios que son muy sencillos normalmente son muy cuadrados son fáciles de diseñar desde el punto de vista de ingeniería porque fíjense que nosotros tendremos bastante libertad a la hora de incorporar condiciones de elementos pero fíjense que acá uno de los principales elementos a considerar es el espesor del muro fíjense que aquí está hablando de un muro de 13 centímetros incluso es menos ese de 10 de 12 centímetros normalmente los edificios tipo túnel están enfocados a muros que van desde incluso 10 centímetros hasta 15 centímetros en algunos casos puede aumentar hasta 20 porque va a depender de la geometría también que queramos ahora, ojo normalmente tenemos luces pequeñas fíjense estas luces aquí tenemos una sección acotada fíjense luces pequeñas 288 288 288 fíjense que más o menos bueno, 3 metros hablamos de 3 metros 3 metros 3 metros y 3 metros ¿por qué? porque los edificios tipo túnel por lo general tienen, vamos a decir la idea de que vamos a cubrir luces pequeñas para no tener que colocar elementos a flexión grandes en este caso vigas normalmente las losas de entrepiso se resuelven con elementos macizos losas que pueden variar de 18 15 centímetros de espesor ¿sí? pero son elementos totalmente macizos no tiene vigas no tiene nervios y por lo tanto siempre vamos a tener espacios libres ahora como nosotros vamos a obtener espacios y luces pequeñas ¿sí? y vamos a suponer que estas losas son macizas normalmente tenemos podemos dar una poca altura ¿sí? recordemos que hemos conversado que la luz libre por ejemplo mínima que deberíamos garantizar desde la parte inferior de una vida hasta el piso acabado de determinado elemento va a ser de mínimo 250 es la normativa vamos a decir general en muchos países vamos a ver aquí tenemos una sección transversal por aquí tenemos que tener alguna con las distintas alturas bueno aquí vamos a apagar estos hash un momento vamos a ver si estos hash están en capa y los puedo apagar hay que apagar eso aquí tenemos unas medidas fíjense las medidas que tenemos por lo general es una luz bastante pequeña fíjense está teniendo alrededor de los 252 ¿ve? podemos ¿por qué? porque como vamos a usar una losa maciza que aquí ya está predimensionada a que sea de 12 centímetros permítanme aquí vamos a quitar una placa aquí que esté en esto y vemos aquí 12 centímetros 13 centímetros 12 centímetros de losa eso es un espesor común para este tipo de edificaciones entonces suelen ser una buena opción al momento de hacer edificaciones de interés social ya que es una cosa que podemos repetir n cantidad de veces ¿sí? ahora evidentemente cuando nosotros nos presentan esto ya nosotros nos tienen que decir mira esto está hecho para un diseño tipo túnel y cuando nosotros vamos a hacer la parte estructural normalmente trabajamos sobre el molde un molde que se tiene para determinada cantidad de muros por lo tanto estos muros son prefabricados o son vaciados en sitio y tendríamos el formato para incorporarlo entonces siempre hay esa pequeña restricción nosotros iremos básicamente aquí a simplemente colocar lo que serían los aceros de refuerzo en los muros ok fíjense cómo es la característica muros 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 normalmente lineales en este caso esta estructura yo siento que aquí tenemos que incorporar también algunos elementos muros en las otras direcciones para poder compensar mucho lo que es la rigidez ahora ojo esta estructura está planificada en que se haga en una sola parte fíjense en esta sección que puede cada escalera pudiese separarse esto es mampostería básica lo que es muro estructural es lo que está en blanco entonces prácticamente nosotros construiríamos y diseñaríamos un módulo y el otro sería similar ok que es lo que por lo general nos van a pasar algo como la otra asignación normalmente el arquitecto toma una planta hace una planta y en algunos casos bueno vamos a poner aquí dispersa una cantidad de columnas por lo general ponen esos cuadritos si ese cuadrito por los momentos tiene 40 por 40 40 por 40 si no mal recuerda recordemos que esos cuadritos momentáneamente son simplemente echados aquí han sido dispersados por nuestro arquitecto no necesariamente tiene que ser esa medida lo que si procuraremos es tratar de mantener las luces ahora fíjense aquí que ahora nuestro arquitecto nos indicaría mire aquí las luces van a ser un poco más grandes por lo tanto aquí ya nosotros tendríamos que incorporar vigas si y cuando nosotros tenemos luces grandes ya nosotros vamos a poder emplear sistemas de losas aligerado que nos van a permitir disminuir el peso en la estructura recordemos que lo único sobre lo que nosotros tenemos poder en una edificación es en la masa ¿si? y por qué lo digo así porque desde el punto de vista natural a la parte sísmica nosotros no tenemos dominio ni sobre la aceleración ni sobre el suelo donde vamos a ponerlo podemos hoy en día decir bueno podemos mejorar el suelo o también si bueno podemos poner aisladores en la base para que disminuir las aceleraciones pero por lo general nosotros tenemos mayor dominio es en la masa mientras más ligera sea nuestra estructura menos va a ser la fuerza sísmica que la va a atacar ahora desde el punto de vista geométrico siempre he dicho que tenemos dos tipos de rigidez la rigidez general que es simplemente la forma que tiene nuestra edificación la forma que le ha dado el arquitecto y eso hace que por ejemplo en este caso nuestra estructura si vamos a hablar de que x sería la dirección horizontal y y la vertical nuestro arquitecto simplemente nos ha proporcionado una mayor rigidez en la dirección x que en la dirección y entonces nuestras columnas la disposición de los elementos estructurales que nosotros vamos a colocar deberían estar enfocados en brindar rigidez mayor rigidez en la dirección corta de la estructura general para poder aprovechar la rigidez individual de cada elemento y poder compensar la rigidez individual de cada elemento con la rigidez general de la edificación fíjense que vamos a ver que medidas tenemos por acá fíjense que son luces bastante pequeñas 295 3 255 190 255 330 295 fíjense que nosotros pudiésemos hacer unos arreglos sanar nos vamos a permitir para poder mejorar el diseño y ojo este edificio tenía una vamos a decir algo adicional que fíjense que este edificio tiene una planta subterránea que es esto que está acá abajo ¿si? un área de estacionamientos por lo tanto debemos tener especial cuidado con la colocación y disposición de las columnas no vaya a ser que nos vaya a entorpecer un puerto de estacionamiento fíjense que desde mi punto de vista aquí también estas columnas cuadradas imagínense esto que está aquí vamos a ver el espacio que tenemos entre este punto y este punto tenemos 215 va a ser muy difícil para un vehículo terminar de estacionarse así por lo tanto deberíamos tratar de mejorar esta condición de diseño ¿estamos claros? ahora una pregunta a todos los que están presentes han diseñado estructuras por lo que esto lo conocemos como planta baja libre la planta baja libre es aquella estructura en la que tenemos en nuestro primer nivel o sótano las áreas de estacionamiento ¿han tenido experiencias de este tipo? cuando nosotros tenemos edificaciones de planta baja libre o con planta baja libre hay que estar muy atento en la disposición de las columnas fíjense la disposición que se ha sido planteada preliminarmente los primeros que nos vamos a poder dar cuenta que ojo fíjense los espacios asimétricos que hay para lo que es los vehículos nosotros normalmente si fuéramos a hacer un carril fíjense 2.15 de verdad ingeniero yo no pienso que un vehículo vaya a entrar cómodamente entonces aquí normalmente y que ojo tengamos espacios de 3.30 3.50 es absurdo está mal está mal distribuido en este caso los estacionamientos este ejercicio fue parte de la maestría de ingeniería estructural que hice y entonces el profesor nos planteaba estas soluciones aquí pero entendemos que no necesariamente son esas ¿sí? ahora fíjense que tendremos un problema nuestro edificio va a llegar hasta aquí hasta el eje 6 ¿sí? se supone que todo esto es libre afuera en el exterior vamos a decir tenemos una arquitectura por aquí mayor no fíjense los estacionamientos van a tener una parte libre por aquí esto por aquí es lo que tiene más o menos el corte que nos han dado estas secciones fíjense bueno esta sería lo largo entonces aquí ok entonces hay una mala distribución de esto ahora ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos? como vamos a hacer una estructura porticada las porticadas tenemos que estar muy atentos con la altura del entrepiso ¿por qué? porque dependiendo de la luz que queramos incorporar vamos a tener que tener una viga que entorpezca allí ¿sí? ojo muchas veces los arquitectos incluyen y tratan de incluir las líneas de mampostería que coincidan con las de las columnas y de esa manera podemos darle la altura que queramos a la viga sin entorpecer el espacio ¿sí? ahora vamos a ver lo que ha hecho nuestro arquitecto por aquí fíjense que en este caso si quisiéramos trabajar estas vigas no importa qué tan grandes sean fíjense aquí 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 están sobre la mampostería ojo esta arquitecto esto es una nueva moda de los arquitectos ponerla o hacia adentro o hacia afuera para poder mantener una fachada totalmente lisa sin que se vean elementos externos eso lo podemos respetar tranquilamente pero en este caso fíjense acá nosotros tenemos luces aquí vamos a ver de 2.55 3.30 2.95 vamos a hablar de la más grande de 3.30 que sería la viga que más o menos tendríamos que estar expuesto poniendo acá y esto estaríamos hablando de una viga aproximadamente de unos 35 centímetros ok tenemos el viga 35 centímetros vamos a hacer una pequeña captura de imagen acá por favor exacto ok aunque vamos a ver aquí voy a poner una pantalla negra aquí un momentico vamos a hacer una captura y esta pantallita negra ok que es lo que primero tenemos que entender como vamos a disponer si nosotros vamos a decir que ok perfecto yo voy a hacer una losa maciza si nosotros nos vamos a hacer una losa maciza entonces tendríamos que apegarnos normalmente a nuestro código nos va a decir de cuánto tendría que ser en función de la luz nos pudiésemos remitir directamente a la clase a la ACI o permíteme un momentito ok miren este material este material es de otro curso que nosotros dictamos y hay unos parámetros que pueden ustedes copiar directamente déjenme buscar acá de la norma vamos a ver aquí si nosotros nos vamos a la norma por aquí por aquí estamos esta es la norma ACI lo que quiero ver es las tablas ok fíjense acá la norma ACI nos diría nosotros bueno ya va a que esperen un momento que me está saliendo con la vista del ok fíjense aquí cuando estamos hablando de losas macizas normalmente podemos hablar de simplemente apoyadas L sobre 20 un extremo continuo ambos extremos continuos estamos hablando de L sobre 28 en este caso nosotros pudiésemos estar hablando de que la losa si fuéramos a hablar de este en particular este espacio en particular y quisiéramos hacer una losa maciza acá fíjense 330 pudiésemos estar teniendo calculadora X en mano vamos a agarrarla de aquí para que ustedes vean la calculadora estaríamos 330 son 330 entre 20 ¿cuánto? 20 voy a gastar mi tablita entre puede ser entre 24 porque vamos a tener bueno en estos los casos tendría que ser entre 28 entonces fíjense que más o menos una losa de 11 pero esta no va a prevalecer sino prevalecería la más larga que tendríamos acá eso en el caso que no quisiéramos tener viga estamos hablando de 540 540 ahora entre 28 estamos hablando de una losa de 19 estaremos hablando básicamente de una losa maciza de 20 centímetros ok fíjense que en este caso es nada más para esta si nosotros quisiéramos remover alguna de estas columnas si vámonos acá aquí abajito en el estacionamiento cuáles serían estas dos o algunas de estas dos para ahorrarnos una columna estaremos hablando de estas fíjense yo pudiese quitar esta que está aquí o pudiese buscar quitar estas que está aquí para decir puedo quitar estas dos ¿si? y poder sentar un poco más los estacionamientos los estacionamientos aquí tendríamos fíjense entre este punto y este punto 860 libres bueno vamos a hacer lo vamos a ponerlo aquí entre cara de columna y cara de columna un momentito tendríamos 840 y tendríamos 8.4 entre 3 estamos hablando de estacionamientos de 280 que sería más o menos un tamaño recordemos que deberíamos tener ¿cuánto sería el mínimo ancho de carril para un vehículo? el ancho de un carril ¿cuánto sería tiene lo mínimo 250 entonces fíjense que este 215 está absurdo no deberíamos colocarlo ¿quiénes saben esto? los ingenieros hay arquitectos que si trabajan en la parte de los estacionamientos muy bien porque ahora ¿qué es lo que puedo yo inferir en estos casos? que nuestro arquitecto primero diseñó la parte superior y se trajo todo lo que pudo hasta abajo ¿si? el otro caso que podemos ver es este que está aquí fíjense ¿por qué tendríamos doble columna? no hay necesidad de tener doble columna aquí es un espacio muy pequeño ¿si? pudiésemos eliminar una o trazar una sola viga bueno si yo quisiera traerme una luz de aquí hasta aquí estamos hablando de 7 metros tendríamos que estar hablando más o menos de una viga de 70 centímetros si quisiéramos hacerla así ahora ojo estas pudiésemos ahorrárnoslas y ver qué puede suceder ahora ojo recuerden que esto es parte de la iteración de nuestro trabajo la verdad es que quitar columnas es vamos a decir mucho menos efectivo vamos a ver cuánto tendríamos acá porque cuando tenemos columnas menos columnas tendremos simplemente más más peso en una sola sistema de fundación entonces fíjense de 5 yo pudiese poner eliminar esta columna central nuestro arquitecto se alegraría mucho que le quitáramos esta basura para él aquí y trabajar una sola luz si yo quitara esta que está aquí yo también pudiese quitar esta pero ahora yo tengo el problema de la viga de la viga hasta ahora este arquitecto ha considerado vamos a ver aquí una altura entre pisos bueno él dice que hay aquí 1.20 porque está tomando esto que está acá vamos a tomar las de arriba miren entre 3.90 y 6.60 usted restará acá 6.6 corrijo acá 6.6 menos 3.90 cuánto tenemos 2.70 es una altura extremadamente pequeña para que nosotros podamos atravesar acá en esta planta una viga de 60 centímetros recordemos que en este caso ya nosotros tendríamos que diseñar algo ojo ya no es una losa maciza si nosotros fuéramos a poner una losa maciza de cuánto nos dijo el cálculo mínimo unos 20 centímetros si nos apegamos al COE entonces si tenemos 20 centímetros y de aquí para acá tenemos nuestro piso vamos a hacer aquí entonces no quiere bajar acá vamos a ver qué pasó se ha colgado esperemos un momentito se quedó pegada vamos a volver a hacer otra factura permíteme acá vamos a hacer otra factura aquí qué pasó con la ok vamos a utilizar esta opción de las herramientas de herramientas que tenemos acá si entonces fíjense aquí vamos a poner aquí y quiero ver es cómo cómo dibujaría acá perfecto vamos a ver aquí que me salga más delgadito este color negro este polígrafo vamos a ver esta opción ok yo tengo aquí ya hablamos de que esto va a ser una losa una losa maciza una losa maciza ya nos va a decir ok perfecto tenemos unos 20 centímetros de espesor esta opción no no me ayuda mucho permítame cambiar a ver si logro pasa que de las herramientas recortar yo tengo mis otras herramientas adicionales que me permiten dibujar pero no sé ahora qué le pasa que no quiere bueno continuaré con esta opción pasa que no no me no me no me permite usar mis otras herramientas de regla y todo esto ok entonces fíjense cuando yo tengo una losa maciza yo tendría aquí aquí también qué cosa un entrepiso ahora cuando yo tengo el entrepiso aquí yo voy a tener ahora una altura total de aquí hasta aquí de lo que me está diciendo el el arquitecto hasta ahora de 270 entonces fíjense si fuéramos a usar losa maciza perfectamente pudiésemos estar teniendo esta luz pero fíjense que habría un pequeño problema en costos si nosotros nos queremos ir para lo que sería una losa aligerada vamos a dejar esto de aquí y nos vamos para una losa aligerada 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 nosotros vamos a tener qué cosa vamos a tener una losa que por lo general puede variar entre unos 0.25 a 0 o 0.30 ¿si? entonces porque nosotros tendríamos un sistema en el que nosotros colocaremos esto así aquí 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 bueno aquí me salió muy torcido y aquí tendríamos nosotros aproximadamente entre espacio y espacio unos 50 centímetros ¿si? entre esos 50 centímetros ok perfecto nosotros vamos a permitir que esta que está aquí pueda ser de un material ligero puede ser polipropileno puede ser anime hipocor como lo queramos llamar ¿si? pero eso está obligado a que nosotros tengamos que poner vigas y esas vigas van a estar incorporadas dentro de esos elementos por ejemplo nuestra viga tendría que ir aquí ¿si? pero ya nosotros ya la losa maciza no nos va a servir y aquellas luces que teníamos por ahí de 585 o 7 metros ya nosotros tendríamos que tener por lo menos el H de la viga sería la luz aproximadamente entre 10 o 12 eso es un buen valor como para uno iniciar ¿si? entonces nosotros tendríamos 7 metros tendríamos una viga aproximadamente de unos 70 centímetros los cuales ya tendríamos 20 de la viga o vamos a suponer unos 25 de la viga y de aquí aquí tendríamos que nosotros garantizar 70 menos 25 70 menos 25 estamos hablando de 45 ¿vale? 35 45 ¿verdad? porque si tengo 5 serían 50 45 centímetros y ojo si hacemos una sección transversal de esto nosotros podemos estar teniendo esto de aquí para acá esto que vamos a ver nosotros esto nos queda torcido aquí tendríamos el nivel de suelo y de aquí para acá ¿cuál va a ser mi altura? si yo tengo que garantizar por norma aquí aquí un valor de 250 entonces fíjense 250 más los 45 más los 25 entonces nosotros tendríamos una altura total ¿de cuánto? 250 más 70 estaríamos hablando de unos 320 aproximadamente ¿ve? entonces ¿qué pasa? cuando nosotros tenemos estos casos de vigas nervadas tenemos que garantizar más altura ¿sí? más altura ciertamente vamos a ganar en vamos a decir peso porque les vamos a restar en vez de tomar una losa maciza de 20 centímetros vamos a tener simplemente de aquí a aquí 5 centímetros recordemos que aquí son 5 centímetros normalmente nuestro nervio o nuestra costilla no sé cómo la llaman en sus países algunos sé que los llaman costillas de aquí tendremos 5 y de aquí tendremos el elemento que puede ser de 20 o de 25 esos son elementos que están prefabricados acá ¿sí? ojo si vamos a ganar pero tendremos que estar pendiente de la altura y fíjense que en este caso en este caso en particular nuestra edificación no nos colabora con la altura es una altura muy pequeña ¿sí? 2 metros 70 apenas está considerando aquí una losa maciza de 25 centímetros fíjense que esta estructura está siendo diseñada para que usted quiera o no incorporar una losa de maciza ojo si queremos garantizar la abertura completa si nosotros queremos poner vigas en esta edificación que es lo que vamos a hacer nosotros fijémonos muy bien por donde las pasaríamos ¿sí? por ejemplo aquí pudiésemos poner nuestras vigas tranquilamente porque traíamos trabajando a través de mampostería fíjense aquí hay un nivel superior acá este nivel superior fíjense por aquí podemos pasar ojo esta es una habitación estaría una viga aquí atravesada a muchas personas no les importaría esta columna aquí está estúpidamente colocada aquí esto no debería ir aquí fíjense se sale del pasillo debería estar alineada bueno seguramente tiene un error en el dibujo sí tiene un error en el dibujo porque debería estar alineada en el pasillo vamos a ver su espejo este aquí como esta esta columna está mal esto está aquí debería seguramente está un rodaje para acá eso debe estar aquí muy bien entonces fíjense por aquí no habría problema de que nosotros pasáramos nuestra viga aquí 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 en los apartamentos no tendríamos problema pasaría solamente sobre pared solamente tendríamos aquí esto en la recepción ahora ¿qué es esto que está aquí abajo? ¿sí? ¿se han dado cuenta qué es esto? esto es la planta baja esto es la planta baja estos son como salón bueno esto es un departamento esto es un departamento esto parece unos salones de fiesta ¿sí? departamentos no son sí esto es un salón de fiesta fíjense que tienen dos servicios higiénicos tienen dos baños que no tienen ducha este sí tiene una ducha esto sí es un apartamento este es un departamento pequeño aunque esto puede ser la vigilancia este puede ser la conserjería sí este es el cuarto de basura fijémonos acá tiene este hueco acá que debe ser el bajante y si nosotros nos damos cuenta fíjense que aquí en la estructura superior aquí es donde está el cuarto de basura entonces fíjense este debe ser el departamento de conserjería ¿sí? un apartamento de una habitación aquí debería tener todos los servicios aunque fíjense no tiene instalaciones sanitarias para cocinas ¿sí? puede ser una algo de oficinas también pudiese ser tiene empezado a poner algunas oficinas en ese nivel aquí este seguramente es la vigilancia que tiene su servicio higiénico acá entra acá para la vigilancia y aquí estaría esto es un salón de fiestas de reuniones esto sí es un departamento entonces fíjense aquí no tendríamos problema que tuviéramos estas vigas atravesadas un poco más grandes también se suele tener en las primeras plantas más altura ¿sí? se suele tener en las primeras plantas más altura fíjense que en este caso él está teniendo 3.90 3.90 fíjense que aquí están las escaleras que se están mostrando allí en el resto de la estructura sí tenemos que garantizar un poco más de altura para razones de este ejercicio vamos a hacerlo un poco más complejo este techo no lo vamos a considerar así sino lo vamos a tomar recto y entonces vamos a hacer algunas colaboraciones acá hay unos ejes que yo voy a quitar para que podamos mejorar nuestro diseño ¿sí? entonces no sé si tenemos alguna pregunta hay alguna duda hasta acá para poder ya pasar a lo que sería el diseño final y qué vamos a tomar y qué no vamos a tomar ¿alguna pregunta a todos? muy bien vamos a hacer nuestro ejercicio vamos a abrir el robot vamos a usar un nuevo archivo y vamos a crear lo primero que vamos a hacer es configurar el sistema en el que vamos a trabajar hasta ahora yo tengo aquí varios guardados ya vamos a hacer una configuración del código americano vamos a ver aquí código americano fuerzas kilonewton aquí lo podemos nosotros posteriormente modificar permítanme lo primero que voy a modificar es la zona configuración americana vamos a decir aquí que esto va a ser unary state esto para que me aparezca básicamente lo que es el código americano en los elementos que vayamos a calcular posteriormente ojo repito todo esto está explicado en detalles en los primeros videos que les vamos a hacer que ya les hicimos llegar vamos a poner un código internacional vamos a ver aquí debería salirme preconfigurado bueno no importa lo voy a preconfigurar yo código americano en sistema internacional vamos a colocar acá vamos a trabajar en metros las conexiones normalmente milímetros no vamos a hacer barras vamos a hacerlas en centímetros centímetros cuadrados los refuerzos las herramientas en centímetros las fuerzas vamos a trabajar en kilogramos fuerza kilogramos fuerza metro y aquí vamos a trabajar kilogramos fuerza centímetros es como por lo general trabajamos en la mayoría de nuestros países otros elementos desplazamientos vamos a tomarlos en centímetros vamos a poner un poquito menos de unidades no se faltan tantas temperatura centígrados pesos en kilogramos fuerza kilos en libras y otras unidades aquí no tendremos problema ok muy bien vamos a decir ok perfecto ya hemos preconfigurado ¿qué es lo que vamos a hacer? lo primero que vamos a hacer es establecer las líneas que tenemos las líneas las líneas de grid ojo yo voy a utilizar las que tenemos por defecto ¿sí? solamente para que después nosotros podamos eliminar las que queramos fíjense en horizontal vamos a tener 1, 2, 3, 4 hasta el eje H las vamos a tener de 295 330 255 voy a plantear estas medidas inicialmente ¿sí? para que tengamos correspondencia con lo que vamos a hacer déjenme apartarlo de pantalla un momentito vamos a poner letras acá empezaremos en la posición 0 una repetición de 295 y agregamos después tendremos a partir de 295 la secuencia de 3.30 después vendrá 2.55 después vendrá 1.90 y después tendríamos 2.55 3.30 y tendremos 2.95 muy bien hasta el H entonces muy bien estos valores que están acá corresponden a la parte en X que hemos colocado acá 2.95 3.30 2.55 1.90 2.55 3.30 2.95 ahora vamos a proceder a la de Y ojo fíjense que aquí la numeración es al revés el robo siempre va a tomar de aquí hacia arriba si entonces el valor será 6 entonces vamos a poner aquí 5.40 3.83 3.60 3.83 5.40 voy a poner esto en otra pantalla para que yo pueda ir viendo lo que voy a poner entonces ojo recordemos ahora vamos en Y va a empezar a numerar de aquí hacia arriba hacemos 6 dejemos numérico y vamos a poner la primera sería 5.40 después pondríamos 3.83 después tendríamos 3.60 después tendríamos 3.83 nuevamente y por último 5.40 ok voy a decir apply para que veamos como nos está quedando fíjense que el número 1 quedó aquí abajo ven como quedó aquí abajo si nosotros nos vamos a nuestro dibujito el 6 es el que debería ir aquí abajo ahora eso es fácil de modificar aquí porque simplemente nos paramos aquí en el 1 ojo le damos un clic marcamos el número 6 y le vamos a decir que va a reemplazar la nueva etiqueta y que vaya descendiente entonces fíjense de 6 cambió a 1 de 1 cambió a 6 6 5 4 3 2 1 le decimos aplicar y cambiará la numeración muy bien teniendo dicho esto ojo ya esto corresponderá a lo que tenemos nosotros fíjense que estamos en el story 1 y tenemos el nivel base si nosotros nos vamos a nuestro plano vamos a ver cómo se ha desenvuelto el plano ya tendremos algunos elementos que van a estar emboladizos etcétera etcétera una modificación por razones didácticas aquí ya nosotros nos deberíamos imponer acá algunos cambios porque en el cambio en la altura si puede ser que nos consigamos algún tipo de restricción que me digan no ingeniero el edificio tiene que tener una altura máxima por norma que llega hasta este punto y ojo de nivel de calle tendríamos que tener máximo unos 17 metros y medio y tendríamos que hacer una redistribución ojo esto recuerden lo que les estoy diciendo el tema arquitectónico puede que tenga que ser cambiado o adaptado a las condiciones estructurales porque si nuestro arquitecto no está pensando en este tipo de problemas que puede generar estas columnas aquí puestas con algunas de las vigas tendrá que hacer estos cambios por ejemplo esto aquí esto es un cambio que debemos hacer estas columnas yo las retiraría de aquí si entonces porque cuando vamos a ver a los departamentos fíjense que en el departamento queda aquí como justito pero esta columna acá nos facilitaría el desenvolvimiento del sótano si además que estas columnas también son muy grandes para estos niveles ahora ojo en los niveles del sótano se suelen tener columnas muy grandes lo que les estoy diciendo la planta baja libre va a ser que esas columnas en la parte inferior tienen mucho acero y después cuando vamos a subir tendremos que tratar de mantener la sección porque no podremos hacer un cambio brusco de la rigidez eso que nosotros hacemos de columnas de 30 por 30 después 35 por 35 medidas que vamos bajando reducir la sección en la planta baja libre no podemos hacerlo si nosotros estamos trabajando en una planta baja libre la misma sección que tenemos en ese sótano tendrá que ser la del siguiente nivel así en el siguiente nivel por que ramos podamos poner una sección mucho más pequeña no se nos impondrá una sección grande para que no haya ese cambio de rigidez brusco en las columnas que son altamente este un potencial problema en el proceso de cálculo fíjense que aquí nosotros podemos decir bueno Manuel y aquí como vamos a hacer esta columna es obligatoria para acá si sino como vamos a hacer para incorporar estas bueno no necesariamente lo que queremos es liberar una columna fíjense que las que están estorbando no son en la parte inferior en el sótano son estas que están aquí y vamos a marcarlas acá esta no me interesa esta es la que me tiene mal porque no me va a dejar entrar el vehículo si esta que está aquí nosotros podemos reubicarla como tendremos que ver aquí si las vamos a poder poner cada tanto y entonces fíjense que aquí yo tendría que hacer dijimos que 280 yo las voy a quitar aquí momentáneamente vamos a quitarlas a ver si me permite quitar esto esto que está aquí esto que está aquí esto que está aquí y pondríamos este y este vamos a copiarla 280 2.8 y esto otra vez 5.6 fíjense como casi perfectamente nos permitiría hacer algo mucho más eficiente si ahora vamos a ver que pasa en nuestra arquitectura repito ojo esta que está aquí es la que quitaría son esta esta y esta y esta que está aquí de aquí a aquí 2.8 y 5.0 fíjense que aquí bueno no altera tanto acá aquí tampoco son cosas que pudiesen adaptarse en arquitectura si porque fíjense no puede prevalecer una ventana con respecto a un estacionamiento son las cosas que tenemos que darnos cuenta que podemos hacer cambios si entonces fíjense que en este caso esta distribución de ejes va a quedar diferente donde aquí ahora tendríamos 2.55 entre este y este aquí tenemos algo mal no puede ser esto dijimos 2.80 porque esto no copió 2.80 permítame esta fue la que modificé no modificé fue la que ah disculpe acá este de aquí aquí va a tener 2.80 habrá que modificar acá y tendríamos uno más que iría de aquí aquí 2.80 más y este de 2.95 lo pudiésemos dejar de 320 son medidas mucho más efectivas entonces que haría yo vamos a re-dimensionar nuestro proyecto ok que hacemos tenemos que modificar la posición de las letras ABCD nosotros podemos hacer aquí ABCD ojo podemos hacer una renumeración aquí nueva pero en este caso como estamos empezando de 0 deberíamos borrarla toda es mucho más fácil que yo por ejemplo empiezo otra vez 320 aquí 2.80 dos veces después que tenga los 2.80 dos veces vamos a ver aquí tendríamos 1.90 después tendríamos 2.80 2 ya disculpenme acá hubo un error aquí aquí es 1 primero aquí 0 320 aquí la primera después dos veces 2.80 una vez una sola vez 1.90 dos veces 2.80 y una vez 320 entonces decimos apply y tendremos una distribución un poco mejor entonces fíjense ingeniero estos cambios que nosotros estamos haciendo evidentemente no son impuestos porque sí sino porque podemos garantizarle por lo menos decirle a nuestro cliente ya mira esto nosotros podemos mejorarlo de alguna manera evidentemente esa posición de esas columnas también de 40 por 40 es algo exabrupto que tienen todos los niveles y le va a quedar muy atravesado ¿sí? entonces eso vamos a garantizar bueno pero el arquitecto tendrá que hacer unos cambios aquí tendrá que hacer unos cambios mover un poco la ventana etcétera por eso es que el tecnología BIM nos va a permitir una mejor interacción con nuestro con nuestro arquitecto y estas modificaciones que nosotros vamos a poder hacer con el Revit bueno nosotros vamos a poder actualizar nuestro modelo de robot hacia Revit y los cambios que nosotros vamos a hacer van a ser mucho más fácil de corregir ¿sí? a nivel estructural ok vamos a trabajar aquí entonces fíjense vamos a pasar cuántos niveles teníamos disculpemos acá disculpenme que cerré vamos a tener uno un primer nivel vamos a suponer que todo está a nivel de suelo para no estar en muchos detalles de la geometría para no perder tiempo en esto vamos a suponer que todo está aquí a nivel de suelo ¿sí? aunque está suponiendo aquí podemos tomar dos niveles un nivel libre este primer nivel libre que deberíamos estar teniéndolo acá de tres veces pero fíjense que me está indicando que deberíamos poner una fosa de ascensor vamos a ver esta fosa de ascensor me la está poniendo que la ponga de un metro sesenta entonces nuestro primer nivel va a ser de un metro sesenta este no es el nivel cero el nivel cero sería este de calle ¿sí? este es nuestro nivel cero de aquí a aquí después me está diciendo que de aquí a aquí vamos a tener dos once ok vamos a hacer nuestro primer nivel de uno sesenta aquí tenemos el primer story de altura uno punto sesenta y ese nivel ojo entonces fíjense que nosotros tendríamos nuestro primer nivel a esta cota sería permítanme está mi plano si vamos a medir en base a este cero esta cota estaríamos hablando de aquí a aquí menos dos diez vamos a poner un número redondo este menos dos once es absurdo vamos a poner menos dos diez esta sería la cota menos dos diez entonces yo aplicaría aquí un nombre en el que yo diría level normalmente pongo o n voy a poner en español nivel menos dos diez dos punto uno metro le vamos a dar esa etiqueta ahora de menos dos punto diez al techo que tenemos allí ojo tendríamos dos noventa no tendríamos vamos a ver de aquí aquí tres quince ojo no incluyo este nivel sino que me vengo para acá tres quince vamos a crear un nuevo piso me paro sobre este le vamos a agregar un story vamos a agregar un nuevo story este story se va a llamar ¿cómo lo vamos a llamar el nivel que está por encima de cero vámonos aquí otra vez entonces de dos diez de aquí aquí es el nivel uno diecinueve que sería el nivel uno veinte ok tendríamos uno veinte tres quince vamos a ver aquí y pondríamos aquí el número uno veinte más uno punto veinte metros tendrá tres quince agregamos si lo viéramos en tres vamos a verlo aquí en tres de un momento ahí vamos a estar viendo cómo van a ir apareciendo ¿verdad? de aquí a aquí ¿cuánto tendremos? un metro sesenta y un metro sesenta más tres quince él va a ir haciendo la secuencia aquí entonces tendríamos en total un metro sesenta más tres quince que sería esto de aquí aquí tendríamos la medida ojo de aquí hasta acá de cuatro setenta y cinco que es el número que ya yo estoy poniendo acá fíjense cómo se va a ir sumando aquí cuatro setenta y cinco ahora del nivel uno veinte vamos a tener el subsiguiente nivel que sería de tres noventa tres noventa ojo el nivel es sumatoria pero el nivel de altura tenemos dos setenta y ahí es donde empiezan los problemas ¿si? tener un elemento de dos metros setenta eso quiere decir que vamos a tener que dejar una viga grande atravesada para nuestros tres treinta ya no me va a quedar tan atravesada ¿no? tres treinta vamos a poder usarlas realmente porque nuestras medidas fueron modificadas a dos ochenta treinta centímetros tendríamos viga más o menos de treinta centímetros con losa la vamos a poder poner no vamos a vamos a tener ningún tipo de problemas vamos a dejar las medidas que tenemos originalmente ok vamos a ver aquí seguimos tendríamos dos setenta y ese dos setenta se extenderá vamos a ver de aquí a aquí hay dos setenta dos setenta de aquí dos setenta dos setenta el último nivel es el que me me permite más ok el último nivel no lo voy a hacer a dos aguas lo voy a dejar recto ¿sí? y le hacemos un acceso hacia allá arriba una especie de terraza algo así o redistribuimos la altura si queremos que ojo nos dice las restricciones de la municipalidad nos dice que mira máximo 1729 podemos aprovechar esa altura y poner otro metro de dos setenta vamos a poner otro de dos setenta aquí de aquí aquí y ver cuántos nos sobraría nos estaría sobrando aproximadamente dos con cuarenta y cinco uno dos tres cuatro cinco si tomamos dos cuarenta y cinco y lo dividimos entre cinco dos cuarenta y cinco entre cinco tendríamos más o menos unos cuarenta y nueve centímetros que le pudiéramos estar agregando estos dos setenta y entonces nuestro edificio en vez de ponerse de cincuenta centímetros nos quedaría de tres veinte sería mucho mejor la altura de entrepiso a tres veinte son las mejoras que podemos ir haciendo si nuestro arquitecto se empecina que esas son las medidas que queremos etcétera en este caso por razones prácticas no voy a hacer este techo de agua porque desde el punto de vista sísmico no nos va a colaborar más bien va a ser que no de nada allí entonces ok ya estamos aquí tres quince el primero porque está tomando ojo incluso este tres quince de sótano es pequeño este tres quince de sótano es muy pequeño claro estaríamos suponiendo que la entrada de este no es por ningún tipo de rampa fíjense que es más bien él tiene que bajar para poder entrar pero la rampa es externa la rampa es externa eso quiere decir que no hay ningún obstáculo que le permita el subir o bajar por esta rampa atentos con eso cuando hay vigas ¿no? tres quince pudiese entrar un vehículo normal una camioneta más grandecita yo creo que tendría problemas pero bueno vamos a entrar en detalle entonces vamos a poner estas alturas de dos metros setenta ¿sí? una, dos, tres, cuatro cinco veces ¿sí? vamos a poner esta altura cinco veces entonces yo puedo poner acá agregar story vamos a agregar un nivel y lo vamos a hacer cinco veces a dos setenta o ponemos las cinco veces a tres veinte ¿qué prefieren? un edificio más cortito o un edificio más largo eso va realmente no va a tener ninguna consecuencia pero simplemente vamos a hacer un edificio mucho más alto vamos a hacerlo de dos setenta vamos a hacerlo de dos setenta para responder un poco más a lo que tenemos ok ahora aquí sí tendríamos que venir con cuidado ¿verdad? porque ojo este tenemos a uno veinte ahora nuestro siguiente edificio nuestra cota tendría que estar a tres noventa seis sesenta y entonces estos valores aquí no van a corresponder mucho con lo que tenemos aquí porque ahora este no se va a llamar uno veinte se va a llamar tres noventa tres noventa metros si y después que tengamos el de tres noventa vamos a nuestro plano y tendríamos seis sesenta voy a ir colocándolo aquí ojo la modificación se hace aquí abajo seis punto sesenta metros después seis sesenta metros tendremos nueve treinta nueve treinta metros después de los nueve treinta metros tendremos doce metros metros y el último tendríamos catorce setenta ok ojo verifiquen su cuenta ¿no? entre tres a tres noventa si yo tengo tres noventa tres punto noventa le resto tres punto nueve menos dos punto setenta debería tener uno punto dos que es el que está aquí después tres noventa le sumo más dos setenta seis sesenta aquí está el valor ¿eh? si a nueve treinta menos seis sesenta dos setenta y así sucesivamente ¿no? ojo eso es para tener algún tipo de concordancia muy bien voy a guardar este modelo vamos a buscarlo aquí rapidito recursos 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 concreto tal vez sea edificio concreto muy bien ok perfecto fíjense hay alguna pregunta sobre la geometría esto es algo bastante básico lo que siempre quita tiempo es tratar de ajustar nuestras secciones ahora nuestra estructura ya nosotros hemos podido ver que vamos a tener algunos tipos de irregularidades ¿si? qué irregularidades vamos a tener en la planta hay unas zonas que es más corta que otra más larga que otra esta es más larga y esta es más larga ¿ok? mi recomendación ingeniero es que no junte los dos elementos los dos niveles usted puede unirnos acá ¿si? y hacer una estructura general o restringir esto que está aquí pero fíjense que aquí este bajante aquí nos obligaría habría que rediseñarlo porque ¿qué va a ocurrir? cuando nosotros hagamos los elementos que pasemos aquí y aquí fíjense que no vamos a poder poner estas vigas que están acá van a estar sujetas a mucho esfuerzo y estas columnas también entonces mi recomendación pudiese ser la siguiente ojo conecte todo esto en viga aíslenlo y este módulo que está aquí esto que es esta escalera nosotros podemos hacer de manera maciza la fosa de ascensor ¿si? e incluir esto como parte de ese módulo y las escaleras y todo esto sería un solo componente un solo componente si pudiéramos generar mayor espacio yo sería uno el que le diría a nuestro arquitecto mira ensanchemos el edificio de aquí hasta acá y separemos estos 20 centímetros para que esta rueda que está aquí gigantesca que es el bajante de basura esté aquí bueno ojo esto que ustedes pueden ver aquí en su país posiblemente no lo existe en Venezuela normalmente este proyecto es de Venezuela la basura no hay un cuarto de basura por ejemplo aquí en Perú nosotros bajamos hasta el cuarto de la basura y dejamos nuestra basura pero en Venezuela y otros países se tiene lo que conocemos como un bajante el cuarto de basura está en cada nivel y a través de un ducto tú lanzas tu bolsa acá y caerías en un piso inferior ¿si? y aquí tendrán unos unos elementos de carga bueno aquí no bueno aquí sí este es el cuarto de basura fíjense que todo esto es el cuarto de basura todo esto forma parte de la misma estructura ¿si? este bueno pudiéramos dejar la abertura aquí si es el primer nivel bueno ahí pudiésemos hacer algo ahí este aquí se ponen los recipientes de basura y caería aquí problema es que ya yo he visto con esto y he aprendido si en estos otros países aquí en Perú es que en Venezuela siempre hay problemas cuando tú lanzas la basura por acá porque siempre hay uno que va a lanzar vidrios y cosas de eso y es peligroso aparte que la altura y el impacto tiende a dañar los recipientes así que esto yo hoy en día lo eliminaría y diría a cada quien que baje su basura es mucho más efectivo y seguro ok entonces en vista de esto yo voy ahora mi recomendación sería separar el edificio voy a trabajar un módulo separado uno con respecto al otro ojo son los 6 3 y 4 los que estarían como centrales si y ok que podemos hacer modelamos este módulo este módulo igual y después lo intersectamos a nivel didáctico claro nosotros podemos tener nuestro arquitecto que diga no lo quiero separar no lo puedo separar lo quiero unido entonces fíjense que aquí nosotros vamos a tener una gran concentración de esfuerzo en estos casos no recomendaría que este elemento que fuera fuera macizo no recomendaría que fuera un bloque de concreto por lo tanto aquí tendríamos que colocar algunas columnas aquí también si de manera de que podamos darle rigidez a esta mampostería que va a estar recorriendo el ascensor de paso que me parece que el ascensor es un poco pequeño vamos a ver cuánto tiene de aquí para acá un metro sesenta esto es una miniatura de ascensor miren cero noventa y cabe una persona y sin respirar mucho ¿no? esta fosa de ascensor es muy pequeña debería ser un poco más profunda debe ser mucho más ancha bueno esos son los diseños arquitectónicos que nos dieron un poco loco ¿no? yo eliminaría esto que está aquí bueno haríamos unos cuartos unos ascensores mucho más efectivos ellos están dejando estas ventilaciones acá fíjense que estas son ventanas en los niveles superiores y quedan hacia acá pero bueno esa es parte de su diseño ok vamos a pararnos en el nivel en el 210 no me voy a parar porque simplemente allí lo que va a ver es la fosa de ascensor la fosa de ascensor está entre los ejes vamos a ver aquí no bueno no tenemos aquí ejes determinados para el ascensor entre el 3 y el 4 aquí estaría la fosa de ascensor vamos a dejarla de último eso simplemente estaría en la parte de baja vámonos a la parte de 1.20 ahora ojo el primer aumente y es mi recomendación vamos a trabajar con una sección hasta ahora cuadrada una sección de columna fíjense que bueno aquí tengo yo una sección de 45 por 45 hecha que vamos a hacerla de columna vamos a ver un concreto disculpen aquí los concretos que me están saliendo no son los concretos que normalmente utilizaríamos vamos a ver aquí con esta sección de los británicos los estos son del eurocódigo bueno podemos usarlo no hay ningún problema vamos a explicarlos cuando yo voy a crear una sección en este caso de concreto vamos a hacer una columna rccolumn esta condición c ojo nosotros podemos definir nuestro concreto eso lo explicamos también en nuestros vídeos específicos de cómo crear cada uno de nuestro concreto para que queden dentro de nuestras bases de datos pero si nosotros utilizamos un concreto predefinido por ejemplo esta es la connotación del eurocódigo donde tenemos un concreto de 12 mpa con 15 si nosotros quisiéramos un concreto de 20 25 es un concreto que en vaciado tendremos 20 mpa y esperamos unos 25 mpa esto quiere decir que estamos hablando de un concreto de 200 kilos por centímetro cuadrado al momento del vaciado esperando que al fraguar tenga unos 250 nosotros normalmente deberíamos tener un concreto de mayor resistencia para este tipo de estructuras por ser con la condición que les estamos hablando vamos a poner una columna ojo y esta columna la vamos a poner de punto 40 040 040 metros 040 fíjense que él automáticamente pone el código aquí columna creforce esto es columna nosotros podemos modificar ese nombre y podemos ponerle c guión 40 por 40 le decimos ok ya la hemos agregado y esta es la columna que por el momento voy a poner en toda la estructura vamos a poner en este primer caso vamos a poner una sola sección de columna 40 por 40 ahora las vigas las vigas van a depender mucho de la sección que tenemos podemos acotar acá vamos a poner acotado horizontal vamos a poner el acotado acá 320 320 280 190 de aquí para acá y de aquí para acá muy bien ahora acotemos la vertical de aquí para acá aquí tenemos vamos a ver aquí hay un error porque esto que está aquí debió haber sido aquí ok para que tenga la simetría todos estos elementos los puedo yo mover vamos a ver vamos a mover aquí para acá perfecto ahora ojo en horizontal fácilmente pudiésemos estar usando fíjense aquí me está pidiendo una viga de 32 posiblemente puede ser una viga de 30 centímetros de altura la base normalmente los códigos dicen base mínima 25 pudiésemos estar teniendo columnas de 30 por 30 o 30 por o de 30 por 35 estas pudiese ser de 30 por 30 yo me inclinaría a probar primeramente una viga algunas personas van a decir menos pero es una viga cuadrada no hay problemas con las vigas cuadradas entonces yo pondría aquí 0.30 de base y vamos a poner a 0.35 eso a la final nosotros podemos revisar en nuestro diseño si podremos mejorar nuestro diseño y vamos a darle el número de 30 por 35 del mismo concreto 25 por 30 o sea un concreto de 250 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente lo agregamos pero transversalmente no podemos hacer la misma gracia aquí pudiésemos tener una viga de 40 centímetros pero aquí estaríamos hablando de una de 55 entonces vamos a crear una de base 30 altura 40 esta sería una nueva para ponerla en estas secciones y después pondremos una con base 55 como en este caso o vamos a probar con la de 50 posiblemente la de 50 por el tipo de carga que tenemos no va a ser muy perjudicial ok ahora vamos a proceder a disponer las columnas cerramos aquí aquí en la opción de columnas vamos a ubicar nuestra columna rc column dijimos que vamos a poner las de 40 por 40 y simplemente procedo a dibujar aquí una dos bueno hasta ahora creo que tengo en todos los espacios vamos a poner aquí 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 vamos y ahora podemos copiarnos yo voy a hacer algo aquí que debe haber hecho permite un momento ojo aquí hay que tratar de tener un poco de orden para que la numeración se mantenga yo voy a poner aquí por ejemplo columnas voy a poner aquí 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 ahorita vamos a ver cuántas nos van a sobrar y ahora estas columnas las voy a llegar las voy a copiar hago clic aquí y simplemente señalo de aquí hasta aquí otro clic de aquí hasta aquí de aquí hasta aquí de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá muy bien vamos a ver un momento en 3D cómo se está viendo eso claro las puse en el nivel que no era bueno en qué nivel me puse vamos a ver aquí ojo si no se ve es porque está con el filtro puesto y nosotros ponemos instrucción acá estamos en el último nivel ahora yo todas estas columnas las voy a exportar hasta 1 2 3 4 5 6 ojo me paro en el nivel donde las tengo y le voy a decir ojo en el nivel donde están marcadas y le voy a decir copia este contenido cuántas veces hacia abajo 1 2 3 4 5 veces recuerda que vamos a llegar hasta aquí él automáticamente va a poner las que tenga que ser más grandes las va a poner más grandes yo venía con columnas de 2 metros 70 y ahora va a tener estas columnas de 3 15 muy bien ya tenemos este montón de columnas aquí voy a pararme en la planta pero del nivel en 2 10 esta es la base aquí tendríamos que poner muy bien vamos a pasar a hacer los dibujos yo quiero ver un momentito aquí la planta y entender fíjense que hasta ahora todas estas columnas van a estar aquí todas estas columnas vamos a poner las vigas cortas fíjense que aquí no vamos a poner viga o sea viga, viga vacío viga vacío viga, vigas voy a poner aquí entonces que estamos hablando que de aquí aquí vamos a poner nuestra viga ojo de concreto RCBIN y dijimos que tenemos de 30 por 35 si tenemos 30 por 35 vamos a poner esta de aquí acá tengo la primera ojo si yo le digo aquí draft voy a tener continuidad 30 por 35 cancelar acá una de aquí para acá le vuelvo a cancelar y después una aquí fíjense que es muy importante el puntito que se acerque y fíjense que se forme un puntito porque estamos uniéndonos punto a punto después vendría estas de aquí para acá si son continuas fíjense que de aquí para acá de aquí para acá de aquí para acá de aquí para acá y de aquí creo que también son todas continuas permítenme ver vamos a ver vamos a ver aquí un momentito en la planta si permítanme tiene como algo aquí un balcón si tengo un balcón ahí ok aquí abajo en esta central no tiene con aquí con aquí con aquí cancelar de aquí para acá de aquí para acá y de aquí para acá ok ojo si sus columnas están si esto está totalmente simétrico nosotros podemos usar esta opción de espejo pero aquí creo que estamos justo en el medio si no tendríamos que dibujar algo adicional aquí para poder guiarnos y ahora sí uso el espejo y uso el punto medio este triangulito es el punto medio ya lo puso si yo le digo ahora esto con esto ojo ya nosotros tenemos que estar 100% seguro de que es la misma posición espejo horizontal para acá lo ubico aquí y puso los dos de arriba muy bien ahora aquí vamos a borrar esto me faltarían las que van de aquí para acá fíjense que es lo que decíamos que de aquí para acá va a tener que ser una viga mucho más grande que viga más grande vamos a poner ahí la de 30 por 50 es la viga que debería ir aquí de aquí a aquí y de aquí podemos poner una 30 por 40 30 por 35 vamos por la cual la de 30 por 35 ok ahora estas vigas que están acá si creo yo que las voy a tener que mantener en todos mis espacios para ver arquitectura si perfecto vamos a hacer primero 30 por 35 de aquí para acá y después 30 por 50 de aquí para acá muy bien esta columna esta viga con esta viga vamos a decirle copiar la vamos a mover de aquí para acá después aquí después aquí después aquí de aquí para acá de aquí para acá y de aquí para acá muy bien ahora fíjense en estas zonas donde yo no puse la viga ojo tiene una viga que está recogida hacia atrás ya les voy a mostrar ojo esa zona donde está la viga es esta que no tiene la viga pero tiene una viga que debería estar recogida puntos atrás así que de este eje a este eje central aquí nosotros deberíamos estar aproximadamente unos 93 centímetros si eso quiere decir que esta viga que yo voy a poner de aquí la tendría que retirar 93 centímetros hacia arriba eso quiere decir que yo voy a poner momentáneamente una viga de 30 por 25 pudiese ser 30 por 35 que va a ir de aquí aquí una que va a ir de aquí aquí y voy a poner esta de aquí aquí y esta de aquí aquí ok que voy a hacer selecciono esta viga y esta viga y la vamos a mover hacia atrás ojo fíjense coordenada en X 0 coordenada en Y que es la que vamos a distribuir aquí abajo fíjense como en la parte de abajo aquí podemos ver la Y coma menos punto 93 vamos a poner un número un poco más 30 centímetros vamos a ponerla punto 95 0,95 punto y coma 0 vamos a moverla perfecto ahora vamos a hacer lo mismo con esta y con esta solo que ahora no va a ser menos 0,95 sino 0,95 positivo y copiar ok aquí abajo hay otra otra viga que es esta que estaría aquí veamos el plano fíjense que es esto que está acá esto supone libre y aquí tendremos una viga para el balcón de aquí aquí bueno yo creo que ya tenemos una viga aquí mejor es medir de aquí para acá vamos a medir de aquí para acá y aquí tendríamos 2,39 puede ser que nos retiremos un poco más hacia atrás porque nuestra viga puede ser que quede más centrada aquí recordemos que nuestra viga es de 30 centímetros de base punto 30 aquí ¿cuánto hay de aquí? bueno de aquí aquí punto 30 centímetros nuestra viga debería ir aquí si vamos a poner nuestro borde externo debemos estar poniéndolo aquí y esto debería estar centrado ahí fíjense 2,30 si centramos nuestra viga 2,30 aquí nos quedará al ras vamos a ponerlo aquí ok que este elemento que está aquí lo ponemos botón derecho seleccionar menos 2,30 en X copiar y ahí tendremos una nueva y ahora esta que está aquí la seleccionamos y le cambiamos el símbolo de negativo a positivo y tendremos 2,30 ejecutar fíjense que en este caso ojo hasta ahora no he unido esto ciertamente aquí hay un problema de arquitectura aparte de los trabajos que nosotros tenemos que hacer esta fosa ascensor fíjense la fosa ascensor hasta acá nos dice que deberíamos estar retirados del eje al centro de la losa vamos a ver aquí de la fosa de los ascensores de aquí aquí deberíamos estar teniendo aproximadamente 58 55 centímetros incluso este pudiese ser un poco más pequeño acá no lo podemos hacer mucho más hondo o sea mucho más de fondo porque no tenemos acá espacio precisamente quieren darle luz aquí una solución vamos a decir un poco extraña pudiese ser cambiar el sistema de ascensores que los contrapesos sean laterales y poder poner un ascensor mucho más grande si eso puede ser una solución ya desde el punto de vista mecánico decir mira este ascensor es absurdamente pequeño ok o bueno esta unidad de escalera también podemos no la vamos a poder echar más hacia atrás precisamente no le dieron la forma cuadrada porque fíjense cuánto tendríamos que respetar de aquí aquí fíjense no puede haber menos de 1.20 porque no va a haber circulación completa por eso la ponen curva para que pueda usted tener luz en este edificio así por este lado por eso que estas ventanas aquí me parecen media tontas acá ¿no? estas escaleras pudiesen lo más seguros que sean escaleras abiertas vamos a ver si tenemos un detalle por aquí un detalle de la escalera no la tenemos no pero se debe ser una escalera que posiblemente es abierta es abierta no tenemos un detalle de la escalera que extraño no está cerrada no la tome en cuenta bueno el corte se hizo de la parte posterior yo pondría esto totalmente abierto o sea media pared aquí pero bueno no vamos a criticar esta arquitectura porque ya es como muy tarde muy bien entonces ojo puedo unirlas aquí esta unidad pero ojo recordemos en este caso que esta luz vamos a ver de cuánto es que era de aquí aquí es de 360 me va a pedir una viga más o menos de 35 de altura y atentos con la altura porque también es la llegada de los ascensores y de las unidades de escalera entonces pudiéramos poner aquí una de vía de 30 por 35 unirla vamos a considerar todo unido 30 por 35 de aquí para acá y de aquí para acá después resolveremos lo de nuestros nuestras rampas de escalera fíjense que hasta ahora estamos aquí señores fíjense una de las opciones una de las opciones que podemos tener en el robot es que podemos decirle botón derecho display disculpen acá display y vamos a decirle que los mark with color que nos marquen las secciones de colores entonces vamos a poder ver colores diferentes en función de la sección transversal que está aquí muy bien ya tenemos todo esto fíjense como está distribuido y ahora ojo me puedo parar en este nivel seleccionar todas nuestras vigas ojo me paro posteriormente en la etiqueta y le digo select en este caso vamos a decirle story copiar este contenido en cuantos niveles 1 2 3 4 y 5 5 veces por encima y ahí estamos perfectamente allá arriba punto importante fíjense que las vigas están al eje si nosotros podemos seleccionar ojo o por nivel o en general todas las vigas y decirle que nos brinde un obcef ¿cuál obcef? el obcef de que las tome a tope upper flame las toma a tope de esa manera ya nosotros vamos a poder considerar la rigidez propia del elemento de la columna puntos importantes cuando nosotros hacemos elementos en columna ¿verdad? nosotros podemos decir que la viga se acorte fíjense en este caso hay una cantidad de concreto que está dentro de la columna entonces nosotros podemos mejorar esta sección igual porque cuando nosotros calculemos esta viga nosotros tenemos que decirle que la longitud real es de la cara de la columna a la cara de la columna entonces nosotros podemos crear un obcef adicional vamos a meternos aquí disculpen aquí la opción del obcef ojo yo puedo seleccionar una viga cualquiera y por aquí por la ventana me voy directo a la opción del obcef y fíjense que tengo acá usé upperflange que era tope entonces yo la voy a llamar tope de tope y le voy a decir tope 2 este tope 2 le voy a decir que va a ser una posición relativa hasta este punto no tengo los ahorita para poner una referencia pero le voy a decir que reduzca la longitud cuando va a reducir la longitud cuando vea que hay un elemento que se interponga entre él como en este caso entonces en este caso ya está listo ya la cree aquí vamos a seleccionar todas las vigas que tengo hasta ahora principales hago clic aquí ojo si yo no tengo nada acá selecciono todo aquí botón derecho y con el control presionado me doy clic aquí adentro y me las voy a traer y le digo apply entonces fíjense como ahora la corta en la cara ojo este top 2 que acabo de incluir sería nada más para las principales si ahora fíjense en caso de estas que están acá estas que están aquí fíjense no las hizo están centroidales porque no aplicaría para ellas hacer un top un upper flange fíjense es exactamente lo mismo porque están al centroide estas y estas están al centroide de la viga muy bien vamos a poner aquí y vamos a decir bueno vamos a la corto no va a haber ningún problema ok muy claro hasta acá ingenieros todo claro hasta aquí alguna pregunta aspectos importantes que tenemos en nuestra arquitectura algunos voladizos vamos a ver aquí esto va a ser en voladizo acá fíjense que esto que está acá es una disposición de parte de la loza pero aquí es como unos unos materos unos sitios para colocar plantas en la parte inferior también tiene esta disposición y esto que está aquí disposición materos esto es para plantas esto es para plantas este fíjense que es una unidad eso quiere decir que sobresaldría un volado ¿de cuánto sería este voladizo? vamos a ver de aquí estamos hablando de 75 centímetros me parece medio extraño esto que pusieron acá cuidado con las instalaciones sanitarias y tendríamos este voladizo aquí también de aquí para acá un metro treinta claro está si voy a poner una viga tengo que estar pendiente de que la viga queda al tope si es una viga de 30 centímetros o esta tendrá que ser 30 centímetros más larga punto treinta hasta aquí entonces cuando yo ponga mi viga de treinta y quiero que eso quede al ras acá fíjense esta viga tendrá que estar puesta a 1.15 de aquí para acá y si quiero que esto aquí haya una viga acá grande aunque aquí yo pudiese poner una viga completa hasta acá abajo aquí vamos a hablar un poquito aquí me hacen una pregunta que es lo mismo de la excentricidad ok cuando me hablas de la excentricidad ojo hasta ahora nosotros simplemente lo que estamos es procurando respetar lo que son las dimensiones externas de la arquitectura si la excentricidad hasta ahora no ha sido tomada porque no hemos hecho ninguna consideración de diafragma todavía si pero ojo ya hay cosas que vamos a ir procurando solucionar sobre todo en estas partes que aquí vamos a tener una concentración de esfuerzo y vamos a tener que darle solución a eso si desde el punto de vista arquitectónico habrá cosas que hay que modificar recuerden que este ejercicio está hecho para que ustedes también piensen de cómo poder hacer algunas modificaciones si ok aclarada la duda recordemos que en una primera instancia siempre vamos a tener este un predimensionado básicamente lo que estamos ahorita es predimensionado nuestra estructura en base a unos valores mínimos si ok continuamos acá fíjense que yo tendría entonces que poner un voladizo aquí de aquí para acá ya dijimos que va a ser de 1.15 si no mal recuerdo vamos a ver aquí 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 de 1.15 pero fíjense dónde estaría mi viga a 1.15 el eje entonces fíjense son estos externos son este con este y este con este ok fácilmente vamos a hacerlo dos pájaros de un solo tiro me traeré ojo nivel superior control presionado aquí bueno vamos a hacer esto primero este y con este le voy a decir editar replicado 1.15 en x coma cero en y coma cero en z ojo de acuerdo algunos computadores a veces es punto y coma fíjense muy bien el detalle de aquí a veces coma y a veces punto y coma ahora haremos los de acá aquí y aquí y le pondremos menos 1.15 menos punto 15 menos punto 15 muy bien ahora oh esas vigas que acabo de poner yo son 30 por 35 si ahora como podemos hacer ahora fíjense esto que yo voy a hacer yo voy a seleccionar estas vigas que están poniendo aquí y les voy a decir que se copien ojo me paro aquí en vez de trajar la coordenada hago clic en un punto de referencia en este y las voy a mover para acá que sobresalga no importa y después lo mismo voy a hacer con la parte que está aquí voy a seleccionar de aquí con todo esto que está aquí y ahora le voy a decir que de aquí ojo no necesariamente tiene que ser esa simplemente tiene que ser una referencia yo le puedo decir incluso que va de aquí para acá porque lo que necesita es la coordenada y ahí se hicieron esas vigas ahora ojo porque las hago de esta misma sección porque si yo voy a hacer un voladizo es mentira que yo voy a cambiar una sección más pequeña para eso entonces yo puedo hacer lo siguiente yo puedo seleccionar ahora todas estas vigas estas vigas estas vigas estas vigas estas vigas y las uso como patrón para acortar las siguientes le digo trim fíjense que aquí seleccionaré las que tengo hasta donde quiero llegar y empiezo a hacer el clic aquí miren como se van cortando claro yo pude haber hecho esto en un solo nivel y después replicarlo pero simplemente quiero mostrarles las opciones de cómo pueden ustedes utilizar el dibujo a ver aquí 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 y después aquí 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 a ver aquí vamos a ver aquí 1, 2, 3 vamos a ver aquí y con esa forma habré puesto yo todos mis vigas ahora ojo atentos con esta viga estas vigas no pueden estar haciendo los acortamientos ¿si? entonces ese no puede ser el release el observe 2 que hemos hecho esto lo podemos decirle nada más que la tomonga upper ah bueno en este caso si en esta ya vamos a ver un momentito yo pudiese poner uno especial para estos ¿verdad? este lo puedo poner tope 2 y acortaría la columna en este no lo acorta y no importa porque esta viga va a llegar hasta aquí ahí en detalles de peso de concreto no es mucho la variación que vamos a tener muy bien de esa forma hemos tenido ya lo que son los voladizos muchas veces este voladizo en la parte superior es mayor es mucho más grande y entonces ahora vamos a decir ojo ¿cómo vamos a hacer el voladizo para los materos? ¿si? no sé si lo conocen las jardineras con ese nombre esto tendríamos básicamente ojo fíjense lo que podemos hacer de aquí es que está nuestra viga de aquí a aquí tenemos 70 centímetros evidentemente no vamos a poner una viga de 30 centímetros ¿si? vamos a poder poner vigas de 10 centímetros ahora si nosotros ya hemos definido cuál va a ser la distribución de nuestros nervios que por ejemplo debería ser en la dirección más corta debería ser en esta posición nosotros posteriormente podemos simplemente decir que vamos a extender la losa y podríamos poner un nervio o una viga de sierra ¿si? ok aquí vuelvo a la pregunta que me tiene por acá no importa la dirección de cómo dibujen las vigas en este caso no ingeniero no importa si las estoy dibujando en XY fíjense que cuando yo ojo cuando nosotros ponemos aquí botón derecho vamos a ver el display y le decimos que nos muestra el nombre vamos a ver barras y podamos ver la descripción la descripción del nombre nos va a decir más o menos en qué dirección fue dibujada de izquierda a derecha en este caso no importa eso no no lo va a afectar en nuestro proceso de cálculo realmente no si usted quiere ser por ejemplo mucho más perfeccionista dibujarlas todas igual no hay ningún problema no va a haber ningún problema allí realmente ojo si ya las dibujó y las quiere poner todas que sean en una sola dirección también se puede dar una orientación pero tampoco es algo de todo de todo importante aquí me dice refiero si el eje local de la viga no se verá afectado depende cómo se dibuja ok mire fíjense el OXE ojo poníme una cosa el OXE no está estrechamente ligado al eje local ojo al menos que usted la haya girado si si usted giró la columna de alguna posición para poderla vamos a decir ponerla tal cual está en en la arquitectura y darle la excentricidad eso sí cambia la excentricidad ojo los OXE de las vigas ojo yo puedo darle OXE diferentes ¿no? por ejemplo yo puedo crear un OXE donde yo la puedo desplazar horizontalmente o relativamente en función de la sección ¿ven? yo por ejemplo fíjense lo que puedo hacer voy a modificar este top 2 un momento fíjense el top 2 si yo me paro acá y lo modifico hasta ahora él está haciendo un acortamiento pero yo puedo decirle que la sección la ponga en la esquinita y mire lo que va a ocurrir yo le voy a decir aplicar va a modificar todas entonces fíjense lo que ha hecho aquí ¿ves? la movió vamos a verlo en planta para que se vea mucho en planta con espesor allá abajo hizo una loquetera aquí permítame XY ahora fíjense cómo la puso ¿ves? la puso en base a la esquina en base a su esquina esta también la movió hacia la esquina porque todas tienen la misma deducción ¿no? ahora yo no la quiero a la esquina la quiero en el centroide digo ok ok va a modificarlas todas entonces fíjense la movió al centroide ¿ves? en este caso yo la quiero a tope que la viga quede a tope digo ok entonces fíjense no la estamos viendo la variación porque estamos vistos desde planta pero cuando usted la vea en 3D va a decir que está allí ¿ves? falta una hay algo que tenemos que incorporar que es lo que es la losa vamos a ver poco a poco ok los ejes locales no se preocupen por los ejes locales porque nosotros cuando veamos los resultados los vamos a ver en función de la disposición de los ejes globales y el hecho de cómo la hayamos dibujado no nos va a influir muy bien vamos a definir la losa en este caso vamos a poner aquí un floor TICNEX y ojo este software permite uno diseñar la losa o diseñar que podamos hallar los aceros superiores e inferiores siempre y cuando usted la haga totalmente maciza ¿si? entonces nosotros podemos llegar vamos a usar una losa ortotrópica de este tipo y vamos a decir que esto va a ser una losa nervada losa nervada de 25 centímetros ¿dónde pondremos nuestros valores? h completa sería .05 en este caso 5 centímetros a que es de aquí aquí .50 es el estándar h sub a 25 y a sub 1 que sería aquí la base normalmente es .10 ¿qué tipo de concreto podemos seguir tomando si vamos a hacer concretos monolíticos vaciados monolíticos de vigas con columnas o sea con losa debemos estar garantizando el mismo 25 por 30 en este caso un concreto de 250 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente generaré esta losa le digo agregar fíjense que la tengo aquí cerramos me puedo parar en una planta ojo fíjense que aquí está la vista en vista en 3D o vista en planta y ahora yo puedo proceder a dibujarla ojo después yo puedo refinar aquí mi losa vamos a decir aquí dibujar y aquí hay un aspecto que tenemos que tener muy claro que tiene el robot de estructura el análisis que es que a diferencia de otros software le va a preguntar cómo quiere usted el proceso de cálculo ingenieros aquí tiene usted que pensar aquí tenemos que tener muy claro cómo sí vamos a dibujarla y esto es algo que ustedes se darán cuenta que yo entro mucho más en detalle en el momento de los videos pregrabados de cómo vamos a definir esto lo primero que vamos a hacer es definir aquí cuál es la losa que queremos fíjense que está la losa anermada que acabamos de hacer si no la he dibujado yo le puedo dar estos tres puntitos y voy a caer en la herramienta de crearla si bueno losa anermada ahora fíjense condición del cálculo si las condiciones del cálculo son muy importantes desde el punto de vista matemático cómo la queremos la queremos como que se comporten como diafragmas rígidos queremos que no que sean diafragmas flexibles queremos que no tenga acoplamiento si entonces en este caso las losas anermadas primeramente tenemos que entender que van a distribuir la carga en una dirección en cual en esta a lo largo eso quiere decir que todos mis nervios deberán ir colocados en esta posición si es así yo no puedo ahora ojo puedo darle a los tres puntitos me va a caer aquí a las opciones y yo puedo decir bueno aquí podríamos ver las que están ya definidas permítanme aquí este no es vamos a ver dónde estamos dónde estamos disculpenme aquí para ubicar el botón de las losas este me va a servir ahorita que es para la discretización y este que es no este no es permítanme dónde está este ya está listo hay un botoncito que no sé qué se me hizo bueno podemos salir aquí el panel de cálculo ok lo primero que vamos a decir es que va a ser una losa vamos a decir losa rígida ok aquí rígida en una dirección ingenieros atentos con esto si muy atentos con esto les recomiendo vean muy bien en detalle el ejercicio que hacemos nosotros en las losas donde explico todas las combinaciones posibles que podemos tener ahora ojo punto uno nosotros podemos simular que nuestra losa nervada como elementos finitos o como elementos nuevos o sin elementos finitos cuando hablamos de elementos finitos simplemente me está diciendo que no va a ser una discretización tan detallada de acoplamiento de los elementos ahora normalmente estas losas si fuéramos a hacer el diseño de la losa o vamos a disponer del acero de refuerzo de esa losa nosotros deberíamos hacerla con elementos finitos porque no va a haber forma que no lo haga podemos en primera instancia ingenieros y porque esto a veces es un proceso iterativo definelo como un elemento que no sea en elemento finito para que el proceso de cálculo sea mucho más rápido y posteriormente podemos hacer el diseño simplemente cambiándolo acá infinitos y hacer el diseño pero cuando usted está empezando no lo haga con elemento finito porque le va a quitar tiempo de cálculo y a veces si los modelos son mucho más complejos se tardaría mucho más ok segundo aspecto usted necesita que estos elementos rígidos o los nodos estén conectados a la losa ojo puede ser que no el caso más evidente es cuando tenemos losas en estructura metálica por ejemplo los sofitos metálicos nosotros ponemos que los conectores de corte y los conectores de corte es lo que hace que la losa trabaje en sección compuesta con la viga en el caso de nosotros de una losa maciza como se va a conectar a ella debe estar conectado entonces marcaremos acá y entonces tendremos dos opciones para simular acá uno es un cuerpo totalmente rígido o es simplemente un cuerpo que va a estar parcialmente rígido solamente en x y y como nosotros estamos pasando nuestros análisis sísmicos en que nuestra estructura se va a comportar como un diafragma rígido donde el desplazamiento que tenga la columna en el 1 6 va a ser el mismo que va a tener en el 4 8 porque vamos a considerar que va a ser se mueve uniformemente por ejemplo en x y y nosotros deberíamos considerar parcialmente x y porque si yo lo tomo como un cuerpo rígido voy a estar omitiendo las deformaciones que pueda tener esa losa en vertical y para nosotros eso es importante si entonces tendríamos una losa en primera instancia sin considerar elementos finitos con una diafragma parcialmente rígido solamente en x y y ahora vamos a hacer una distribución de carga pues ojo fíjense que la analítica no se me activa porque no tengo activado el shell fíjense que lo que tenga shell se me activaría y simplemente le voy a decir que la voy a distribuir en una dirección estamos claros son tres condiciones cómo se va a distribuir la rigidez elástica conexión del elemento losa a la viga y la transferencia de la carga entonces al yo agregar acá ojo estoy generando esta condición nueva si le digo ok va a estar aquí y ahora ojo aquí si es importante el primer y segundo clic primer y segundo clic podemos hacer losas individuales rectangular y haría una por cada vano pero les voy a ser sincero eso facilitaría la distribución de cargas si vamos a tener cargas por ejemplo aquí una biblioteca aquí un comedor etc pero como son edificios residenciales normalmente va a tener una losa totalmente distribuida con una losa estándar con una distribución de carga estándar por lo tanto yo pudiese usar la opción de contorno y crear una sola losa para este vano acá si ojo horizontal por contorno y hago el primer clic puedo hacer el clic aquí puedo hacer el clic aquí el primer clic lo voy a iniciar yo acá ojo y ahora si el segundo clic fíjense como sale una línea azul no sé si todas las pueden ver por favor los que están conectados pueden ver la línea azulita que sale punteada allí si lo ven entonces ojo cuando usted se mete acá primer clic el segundo clic va a determinar la dirección x de la losa entonces si yo lo hago hacia arriba la distribución de la carga va a ser de aquí hacia arriba entonces yo tengo que hacerlo hacia abajo uno ya hice el primero fíjense creo el primero y segundo punto entonces yo voy a ir uniendo puntito este puntito este puntito ojo aquí como es hueco me tengo que venir para acá me vengo para acá ojo atentos que se creen el punto fíjense cómo cambia posición un círculo con un punto intermedio me vengo para acá me vengo para acá voy haciendo clic y ahora me voy por todo el contorno recomiendo que se vayan por todo el contorno así porque así van a estar asegurando la conexión al elemento de la columna aquí ojo yo pudiese tirarme toda una losa para todo esto mientras menos elementos yo tenga aquí mejor si eso es lo que voy a hacer y me voy a venir para acá acá aquí fíjense una sola losa por cada nivel aquí aquí bueno ojo si me equivoco le puedo decir cancelar con el botón derecho y desmarco el último clic que hice y puedo seguir adelante aquí 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 sigo adelante sigo adelante recuerden que estoy dejando por fuera las escaleras todavía no las he diseñado no las he dibujado las estoy dejando para después cuando tengamos un poquito más de tiempo continuo de la clase ojo y debo hacer que cierre en el último punto ojo si usted le dio clic a un punto aquí y no le aparece inmediatamente la losa quiere decir que el clic lo hizo en un punto muy cercano pero no es el último valor fíjense cómo está allí puesto ahí está esa es mi losa y fíjense que esa losa le va a reflejar aquí esta dirección este pichito que está aquí azul le está diciendo hacia dónde va a estar los nervios porque hacia esa dirección va a estar distribuida la losa muy bien vamos a verlo en 3D fíjense en 3D hasta ahora usted no tiene no se ve ninguna visualización eso que ustedes están viendo es el centro de las rigideces fíjense lo está buscando hacia el centro porque es totalmente simétrico y aquí es donde generará la torsión ¿estamos claros? ¿alguna pregunta? ok ingeniero esta imagen es un poco molesta les voy a ser sinceros las voy a dejar solamente aquí pero en la vista 3D yo no quiero tener esta línea allí display le voy a decir en el panel por acá estructura favoritos no me acuerdo exactamente dónde es modelo ojo modelo no quiero ver el diafragma no quiero ver esta línea que está aquí me confunde ahora lo que sí quisiera ver es el espesor de la losa me voy al panel y le digo que me muestre el espesor acá y le digo aplicar fíjense ahora esa losa que ustedes están viendo allá fíjense cómo está colocada ven esa losa está puesta allí esa losa está al ras del nivel ahora ¿se acuerdan el release que estábamos haciendo? top access top ahora yo puedo decir el access top ojo recuerden me puedo seleccionar un elemento y me puedo ir por aquí seleccionando aquí en la parte inferior aquí en la donde dice access aquí en el top doves ahora relativo así como puse la posición relativa de la losa le voy a decir la posición en función de una losa yo quiero que me quede al tope de la losa o sea que va a ser tope viga y mi viga va a comenzar en el tope de la losa le digo ok ¿qué me falta indicar? la losa ¿cuál es la losa? en este caso ya la dibujé que sería esta la 818 vamos a acercarnos para que vean lo que va a ocurrir si es ok y fíjense como ahora la viga está al ras de esta ¿por qué esta no subió? porque esta es una especial ¿ve? esas que están ahí son las que están con release upper flange este upper flange también le podemos poner una viga relativa una losa relativa que sería esta y le ponemos a tope y ahí estaría ¿ven? entonces fíjense que ahora aquí sí estamos considerando que nuestra losa nuestra viga va a ser la losa va a estar al ras de la viga ¿ven? aquí lo podemos ver aquí está al ras perfectamente formando nuestra viga T muy bien fíjense como hemos colocado nuestra losa ahora es muy fácil porque nosotros ahora podremos decir que esta losa le vamos a parar ojo fíjense que pertenece al nivel 120 1, 2, 3, 4, 5 veces le digo ojo parándome donde dice 120 botón derecho copiar el contenido y decirle que va a ser 5 veces le digo ok y la pondría en todos los demás entonces fíjense ahí ya tenemos nuestra estructura con nuestros elementos principales en nuestra losa no sé si tenemos alguna pregunta ¿hay alguna duda? aquí me dice seleccione solamente fíjense ojo cuando usted selecciona cualquier elemento acá por ejemplo esta columna fíjense que esa columna aquí me dispersa vamos a abrir esto un poquito más para que lo vean ojo esta tabla si no le aparece tienen que darle clic aquí aquí en botón de izquierdo es el árbol donde explica la información entonces usted va a poder ver la información de todos los elementos ¿si? de este elemento por ejemplo está en el elemento 98 fíjense que lo seleccioné es la columna 98 es una columna de concreto es un tipo columna porque está ahí puesta en vertical podrá ver las coordenadas del nodo que lo conforma el nodo 126 el nodo 220 estas son sus coordenadas pero también va a poder ver las secciones los release y estos son propiedades ¿si? entonces ¿qué es lo que ocurrió? cuando yo le dije el oxef ojo no estoy viendo el oxef del elemento por ejemplo en el caso de la viga yo seleccioné la viga y fíjense que yo lo que me mandó fue para el oxef yo pude haber cambiado de manera individual aquí fíjense que aquí podría estar la lista pero si yo quiero hacer un cambio general en todas me tendría que venir a la opción general para que me disperse acá entonces ojo el top 2 está asignado en muchos en todos los elementos y cualquier cambio que yo haga en top 2 todos los elementos que tienen asignado este oxef va a cambiarse en general ¿si? ahora lo mismo pasaría si yo me parara aquí por ejemplo esta sección y yo dijera bueno voy a venirme en section ojo no me voy a la sección individual yo pudiese cambiar aquí individualmente eso fíjense yo me pudiera poner aquí un elemento ip si quisiera y miren como lo cambió ojo lo cambió nada más acá ahora esta viga no es ese ip es que es lo que son estas secciones esta sección que está aquí es una de 30 por 35 yo puedo venir a marcar aquí 30 por 35 y quedará ahí perfecta ojo sigue siendo en concreto no tiene releases releases son liberaciones de momento pero ojo ahora si yo quiero modificar la viga 30 por 35 le doy en section y al ve me manda a la general y yo pudiera venir a doble clic y cambiar por ejemplo el tipo de concreto si yo cambiara el tipo de concreto de la viga 30 por 35 y le dijera agregar ok todas las vigas de 30 por 35 que tienen agregada esa sección que va a ocurrir se les cambiará automáticamente el concreto por eso que cuando ahorita hice yo el OXEF se modificaron todas a la misma vez alguna otra pregunta recuerden que este tipo de cosas ustedes ya las tienen disponibles en los videos individuales son videos mucho más detallados de cómo hacer netamente losas cómo definir vigas que posiblemente no estamos yéndonos muy en detalle en esta parte porque lo que quiero yo en estas clases en vivo es que modelemos un ejercicio en simultáneo y van a aparecer las dudas vamos a ver qué cargas vamos a ir poniendo etcétera 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 si ojo hay algo que no hemos puesto fíjense que hasta ahora aquí abajo no tenemos ningún apoyo aquí ojo recordemos que tendremos aquí abajo solamente hemos puesto este nivel inferior de 210 es para poder poner una fosa de ascensores que va a ir aquí abajo por lo tanto todas estas columnas que están aquí deben ir en este caso empotradas ojo selecciono fíjense que estoy seleccionando de izquierda a derecha y fíjense en la parte aquí como seleccionaré nada más los apoyos los nodos y aquí le diré asignar un soporte y le diré que sea un fixes un empotramiento le digo aplicar y ahí tendré ya mi empotramiento en la base eso es muy importante en la estructura metálica incluso pudiésemos tomar secciones articuladas pero eso es bueno los que han visto la especialización que está en este curso ya vieron eso ahora los que posteriormente lo deseen ya saben las ventajas de tenerlo articulado en la parte de abajo voy a decir en este caso en concreto armado si siempre va a ser empotrado en la base ok ingeniero no sé si tenemos alguna otra pregunta hay muchas cosas que nos falta por desarrollar que vamos a ir viendo esta clase por el día que tenemos ustedes van a tener prácticamente el fin de semana para poder repasar y ponerse al día con los videos que ya les suministramos nuestra próxima clase sería el día lunes y vamos a continuar este ejercicio desde este punto ya les he enviado a ustedes por correo electrónico el básico pero yo les diría que si tienen el tiempo vayan haciendo este ejercicio tal cual como lo estamos incluyendo porque recuerden les di la arquitectura pero hemos hecho modificaciones para que podamos tener un ejercicio mucho más didáctico ok bueno ingenieros no sé si tenemos alguna otra pregunta alguna duda si no para dar por finalizada la clase del día de hoy bueno ingeniero como no tenemos ninguna otra pregunta me despido hasta la próxima saludos